A todas, de parte del equipo de trabajo del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio. Vamos a tratar de moderar este panel, que como ustedes tienen en los programas, es sobre Desarrollo Regional y Ordenamiento del Territorio. La metodología es muy sencilla. Vamos a tener una presentación principal por espacio de 15 minutos y luego invitaremos a algunos comentaristas a hacer sus observaciones por un espacio de 10 minutos. Tengo que indicarles, tanto a toda la mesa como a ustedes, que tenemos obviamente una limitante de tiempo y que me tocará la triste labor de decirles cuando les falten cinco o ya estemos con el tiempo fuera. Y quiero pedirles en esto muy especial a los invitados, a los panelistas, que me ayuden porque tengo que sacar una tarjeta y me dieron dos colores. Obviamente la amarilla de prevención y la fusia de se nos acabó el tiempo. Creo que a todos nos ha pasado que cuando estamos moderando algo, la persona tal vez está exponiendo muy motivada y el moderador está tratando de que lo miren y no le dan bola, como decimos. Entonces, por favor, cuando sienten que se les está acabando el tiempo, mírenme. Bueno, vamos entonces a iniciar con la presentación de fondo, la exposición del señor Leonel Rosales, que como ustedes ya lo conocen, es director de urbanismo del INBU. Luego de esta presentación tendremos los comentarios de don Rodolfo Lizano Rodríguez, director general de planeamiento y desarrollo turístico del ICT. De don Olman Rojas, coordinador general de la unidad ejecutora del programa de regularización del catastro y registro. Del señor Santos Lozano Alvarado, geógrafo del área de planificación regional del MIDEPLAN. Y de don Tomás Martínez, secretario técnico del Plan de Desarrollo Urbano en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Tan pronto don Leonel termine su presentación, invitaremos a pasar a los comentaristas, en virtud de que si los invitamos desde allá, les puede dar tortícolis al ver la presentación. Entonces, vamos a iniciar con don Leonel. Adelante, por favor. Bueno, buenos días a todas y a todos los presentes. Muy agradecidos por parte del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo la oportunidad de hacer un esfuerzo casi materialmente imposible de resumir en 15 minutos un aspecto tan importante que en los últimos años no solamente está en debate, en discusión, sino que va a ser de debate y discusión para los próximos, por la importancia que tiene a la hora no solamente de formular políticas de ordenamiento territorial, sino de integrarla a otro tipo de políticas. Creo que hay algunos aspectos importantes, no voy a referirme a lo que ha venido planteando tanto don Guido, como sus asesores, como el señor consultor, en materia de ordenamiento territorial. Creo que es un tema fundamental de lo que es el ordenamiento, qué es lo que hemos venido organizando en Costa Rica, qué se ha venido dejando de hacer y por qué se ha venido dejando de hacer. Y cuáles son las competencias. Y agrego un elemento fundamental. El proceso de planificación y ordenamiento territorial es un proceso técnico, porque está basado en el conocimiento científico. Es, además de eso, político, porque tiene que ver con toma de decisiones. Pero también es un proceso de tipo legal, que tiene que ver con el marco jurídico en que estamos. Si el marco jurídico en este momento hay que cambiarlo, como anteriormente lo han ido planteando, hay que cambiarlo. Hace 20 años estuvimos discutiendo en la Asamblea Legislativa, algunos de los presentes acá, con este video en la Asamblea Legislativa, la Ley de Ordenamiento Territorial de Costa Rica. Esa ley que integraba a Mideplan con el INBU, con el MIMA, con en aquel momento con el Ministerio de Ambiente, tratando de integrar la coordinación en un tema tan delicado como es el ordenamiento territorial, en conjunto con las municipalidades. Porque aquí pueden cambiar todas las leyes, pero pueden cambiar la Constitución. El ordenamiento territorial por precepto constitucional es municipal. Y en este sentido, entonces, nosotros tenemos que tener este marco. Y si hay algo difícil en este país, aparte de cambiar una ley, es cambiar la Constitución. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues, ajustarla, modificarla, ver qué hemos hecho, qué se ha venido planteando. Y lo que queríamos tratar de desarrollar era alguna propuesta, porque creíamos que también el Ministerio de Planificación iba a hacer unos planteamientos en este campo. Análisis, planificación y la parte de gestión. Y en la parte de gestión, donde es una responsabilidad compartida, porque aquí hemos venido indicando en muchos foros, en muchas mesas, que la responsabilidad del ordenamiento territorial es municipal en coordinación con los entes competentes. Hay una diferencia entre lo que es soberanía y lo que es autonomía. Y en esto existen ya votos de la Sala Constitucional en que hacen esta diferencia muy clara. Y en este sentido, entonces, hay que comenzar a analizar algunos aspectos fundamentales. Nuestro proceso de planificación, como todo proceso de planificación, es iterativo. Nunca cambia. Y en este sentido tiene que ser también balanceado. Y creo que en los últimos años se nos ha sido de las manos este balance. Este proceso iterativo, entre fines y medios, entre diferentes tipos de procesos, para hablar de planificación estratégica, tiene que basar también en cuál es el marco legal e institucional. Porque muchas veces queremos cambiar procedimientos, normas, y demás, vía decreto. Y queremos hacer planificación vía decreto ejecutivo. Y entonces, aquí es donde los, como muy bien lo señaló el consultor, es donde vienen los desarrollos inmobiliarios o cualquier otro ente o la misma municipalidad a plantear algunos problemas que tenemos con nuestro marco legal. Es que queramos o no queramos, tenemos que trabajar con un marco legal. Pero tenemos que también tener la decisión y la valentía de tratar de ver cuáles son los cuellos de botellas en ese marco legal para cambiarlos. Y esto es una decisión política. Por eso me parece muy importante que se invite a la parte política, porque no puede estar ausente en este proceso. Cuando hablamos, por ejemplo, de ordenamiento territorial, cuando hablamos de planificación, en este proceso iterativo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de sistemas complejos de ciudades, de infraestructura, de uso del suelo, de recursos, de actividades económicas. ¿Puede un plan de ordenamiento territorial ser como la planificación, la planificación, nada más indicativa, que oriente? Estamos planificando el territorio, tenemos que intervenir sobre el territorio. Con algunos instrumentos, con algunos esquemas, pero tenemos que dar algún tipo de orientación, sobre todo a nivel de tipo regional. Nosotros tenemos el Sistema Nacional de Planificación, que data de los años setentas. Con cuatro subsistemas, global, sectorial, regional e institucional. Y en este sentido, cómo se integra lo regional con lo local, es un problema que también no queda muy claro en el Sistema Nacional de Planificación. Como que lo local está inmerso dentro de lo regional. Y un problema serio que tenemos entre lo sectorial, es que lo sectorial, en el nivel de Costa Rica, y el nivel de lo que hemos planteado en nuestro sistema de planificación, es que existe un divorcio entre la planificación sectorial y la planificación territorial. Como si los proyectos se quedaran en la estratosfera, como si no tuvieran un impacto en un territorio. Y la idea fundamental dentro de la planificación regional, es cómo desagregamos la política nacional y la sectorial a la realidad de un territorio. ¿Por qué construimos viviendas lo mismo en San José, con el mismo diseño que en Punta Arenas, que en Guanacaste, que en la región Brunca? ¿Estamos haciendo bien las cosas? ¿Por qué desarrollamos políticas fundamentalmente sectoriales, en algunos casos importantes, como en materia de turismo, como en materia de infraestructura, igual en las diferentes tipos de regiones? ¿Cuáles regiones tienen prioridades? Y cuando hablamos de regionalización, la planificación regional nace en América Latina fundamentalmente porque se veía como un problema atacar el problema de las disparidades regionales. El problema de la concentración y la mala distribución de la acumulación, la mala distribución de las riquezas, la mala distribución de los servicios, la mala distribución de la infraestructura. La planificación regional y sectorial tradicional fundamentalmente utilizaba algunos modelos, muy utilizados, por ejemplo, por Gonzalo Marner en los tiempos 70, 60, que era la planificación sectorial regional y el presupuesto. ¿Es suficiente cuando la mayoría de los recursos de las instituciones en este momento se están fundamentalmente para el pago de la planilla y para el pago de la deuda? ¿Qué tenemos para inversión? ¿Quiénes hacían la planificación regional y la local? ¿Quiénes la hacen ahora? ¿Por qué el proceso de desigualdades regionales ha comenzado a cambiar en Costa Rica? En los años 60 surge la primera institución en Costa Rica que tiene que velar por el desarrollo regional, JAPDEVA. JAPDEVA y surge en los primeros esquemas de planificación regional atendiendo la primera región problema de Costa Rica. ¿Por qué la región problema? Porque en aquel tiempo era la región que tenía los índices más bajos de calidad de vida, de infraestructura, de servicios, problemas sociales, económicos, que era limón. Y surge el primer proyecto de desarrollo integral apoyado en algunos casos por Naciones Unidas, en este caso por la OEA, el Plan Integral de Desarrollo de la Región Atlántica con participación de JAPDEVA. Un proyecto sectorial no tenía mayor impacto a nivel territorial, tanto es así que el primer plan regulador de Limón es solamente de su ciudad y es a partir de hace 20 años, en 1992-93. Surge la regionalización en Costa Rica. Esto es un poco también en la parte del modelo de Costa Rica. Utilizando en aquel momento el Sistema Nacional de Planificación creó los primeros modelos de desarrollo regional, el CIMI de Plan, el INBU, en aquel momento el IFAN, con la experiencia de trabajar las primeras regiones, que fue el Valle del General, con un modelo de cuenca geográfica coordinado por LILIFAN, luego un sistema integrado manejado por el Ministerio de Planificación, en aquel tiempo OFIPLAN, y comenzó a desarrollarse los primeros modelos de planificación regional, que aquí establecemos tres grandes periodos de la planificación regional. Estos son el marco legal que hacía referencia la señora diputada Doña Inglaterra Coña, que hay que revisar. Pero, por favor, revisémosla. Nosotros cometemos el error de estar haciendo cosas nuevas sin revisar lo que hemos hecho, sin considerar también los frutos. ¡Qué experiencia positiva! Nosotros siempre cogemos el borrador y comenzamos a borrar como que todo lo que hicimos en el pasado estuvo mal. Los países que no aprovechan su experiencia no son países desarrollados. De la experiencia uno aprende de los errores, pero también de algunos logros. Y sí se han tenido algunos logros. Yo difiero de mucha gente que prácticamente no se ha hecho absolutamente nada. Planificación física, sí. Pero como dijo el señor ministro y algunos de los aquí presentes, es preferible tener un plan que lo pueda ir actualizando, mejorando, con la participación de la gente, a no tener prácticamente planes de ordenamiento a nivel regional, a nivel local. Desde 1968, que se creó la Ley de Planificación Urbana, y desde 1974, 75, que se creó el Sistema Nacional de Planificación, Costa Rica solamente cuenta con un plan regional vigente. Viejo, jodido, pero es el único que ha permitido algunos logros fundamentales en materia de planificación urbano-regional, que es el Plan GAN. El cual, dichosamente, ha sufrido un proceso de transformación, de ajustes, y que ahora está en discusión. El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo cumplió con algo que no tenía que hacer, que era integrar algunos aspectos, integrar una propuesta, y lo entregó exactamente hace un año al Poder Ejecutivo, y ahora lo están haciendo los ajustes. Voy a tener que correr, porque me habían dicho que eran 45 minutos. Entonces, veamos ustedes entre lo que es planificación regional y lo que es planificación local, los diferentes niveles. Esta es la regionalización de Costa Rica. Mire, nosotros tenemos una regionalización que, gracias al doctor Helmut Nunn y a la Universidad de Hamburgo, que, en compañía con el Ministerio de Planificación, comenzó a elaborar las primeras propuestas de regionalización de Costa Rica. ¿Responde actualmente esa regionalización la realidad costarricense? El GAN, fundamentalmente, es parte de la región central, es un 5% del territorio nacional. Nos falta el 96%, ahora estamos en la revisión de la región chorotega. Y mientras nosotros discutimos, la Consolería le está exigiendo a Mideplan, a Limbo, la concreción del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, que lo ofertaron, lo plantearon los ministros y las ministras de Vivienda, de Presidencia y también de Ministerio de Planificación, en hacerlo por etapas para concluir en el 2018 a nivel de regiones. Entonces, este es un tema que tenemos un compromiso, no solamente con el país, sino con, que nos está siguiendo la Consolería, terminar el resto de regiones, en aproximadamente, yo creo que, con los problemas de recursos que tenemos, sobre todo en materia de instituciones responsables en este campo, creo que, por eso me parece que este margen del año 2040, me parece un margen apropiado, porque si no le dan recursos a las instituciones y las municipalidades, creo que en el año 40 podríamos terminar con este proceso. Este es un enfoque, fundamentalmente, del problema de concentración. Hicimos planificación regional para atacar el problema de la disparidad regional, porque lo veíamos como un problema. Ahora hay otro cambio. La verdad que el GAN se sigue concentrando y se va a seguir concentrando. No hay ningún tipo de expectativa para que esto no continúe. Los procesos de acumulación de capital, los procesos sociales en este momento no se están modificando. Este proceso va a continuar. Y el único plan que ustedes conocen es el del del 82. ¿Qué rescato de este plan? ¿Y qué rescato de ahora de lo que está haciendo el tecnológico, la Secretaría, en conjunto con otras instituciones? ¿Qué es una política del Estado donde se definió una serie de elementos y una serie de propuestas territoriales, sectoriales, en una forma conjunta y en una forma coordinada por el sector público, elaborado por el sector público? Y este es un elemento importante. Creo algo que es fundamental, que doña Yolanda lo señaló ahora, un logro de la planificación urbano regional en Costa Rica, el anillo de contención urbana, que es lo que ha permitido no urbanizar las partes altas de nuestras cordilleras, de nuestras montañas, de nuestros mantos acuíferos, de nuestras zonas agrícolas, que tenemos una gran presión de diferentes grupos por tratar de romper con este anillo. Teníamos en aquel momento, no solamente coordinado con acuaductos y alcantarillados, la zona de protección de mantos acuíferos, las zonas agrícolas, por ejemplo, de la zona de toda la parte del Senara, en Alajuela, las zonas agrícolas de Cartago, las zonas agrícolas de Tierra Blanca, las zonas de protección y agrícolas de Paraíso, toda la cordillera, los montes de Acerrín, de Alajuelita, de Escazú y hasta de Colón, y las áreas protegidas forestales. Pero le pusimos regulaciones. Es que nosotros no entendemos cómo usted protege algo si usted no le pone regulaciones. Y la primera regulación en esta zona es no permitir procesos de urbanización. Entendido este como cualquier apertura de calle con fines urbanísticos. Y este es un elemento fundamental. En el momento en que se permita la apertura de calle para cualquier cosa, el proceso de desarrollo lineal incontrolado se está dando a lo largo y ancho de Santa Bárbara, de Paz, de Barba, de San Rafael, de San Isidro, y con otro grave problema, que los consejos municipales, por lo menos una vez al mes, declaran una calle pública. Permite una segregación. Y esto es donde se tiene que articular la planificación regional y la planificación local. Y que los planners reguladores tengan una visión de región para ver problemas de cuenca, para ver problemas de mantos acuíferos, para problemas de zonas forestales, de zonas agrícolas. Pero tiene que existir alguna normativa, por lo menos, que se considere fundamental a la hora de integrarla. Lo que tienen como gran vacío Costa Rica es que nosotros no tenemos muy bien definido, como en otros países, a dónde está el ámbito de la planificación regional y a dónde comienza lo local. Hay un chalape y es una discusión fuerte entre la parte municipal y la parte fundamentalmente institucional sobre estos temas. El recurso hídrico y otros aspectos. Como que me quedan cinco minutos, voy a tener que brincarme toda la parte. Esta es la Costa Rica del año 85, o en la región que tenemos el único plan regional territorial. El año 95, el año 2005, el año 2012, con la última fotografía que tuvimos. y prácticamente, aunque han existido transgresiones, hay algo importante en esto. El anillo de contención urbana, de alguna u otra manera, sirvió, no solamente para proteger lo que teníamos que proteger, sino que a las municipalidades para controlar, sobre todo, alrededor de 20 municipalidades que tienen responsabilidad de tutelar recursos hídricos, agropecuarios, forestales y zonas de riesgo. Y el crecimiento urbano, como se planteó en el año 82, fundamentalmente. Voy a concluir nada más, porque definitivamente nosotros veníamos preparados con más tiempo a las conclusiones que veníamos a desarrollar y que creíamos que también que don Tomás iba a plantear lo que estaba trabajando en la fusión de todas estas propuestas. Como ya prácticamente me sacaron tarjeta roja, vamos a plantear dos cosas importantes. Por favor, todo este esfuerzo del Prugán, del Podgán y demás, no se puede tirar a la basura. Se integró una viabilidad ambiental, se han hecho estudios serios, tenemos la oportunidad de tomar algún tipo de decisiones y hay que tomar decisiones, pero también tenemos que tener claramente algunos otros aspectos que tenemos que cambiar. esto es lo que miren, antes un plan regulador pasaba de la municipalidad a Limbo con la parte de la audiencia pública como se planteó, ahora en este momento existen dos recursos de inconstitucionalidad que aquí nuestro amigo Rodolfo Lizano y yo somos partícipes por problemas de participación y algunos sobre planes reguladores que está haciendo o que hizo la empresa privada que tenemos el temor de que se echen abajo, no porque no haya hecho la empresa privada, sino que han creado derechos, se han desarrollado algunos tipos de proyectos y de alguna u otra manera el país de alguna u otra manera pierde credibilidad a la hora de quitar concesiones y otros problemas que vienen que que Rodolfo puede plantear. Pasamos de Limbo a la municipalidad ahora tenemos que ir a la CETENA porque hay una metodología que incorpora la parte de CETENA y me parece que está muy bien una de nuestras observaciones y lo digo acá como lo he hecho en otros foros Costa Rica necesita revisar urgentemente la parte ambiental la metodología de cómo se integra el tema ambiental al tema territorial lo ambiental es un insumo tan importante como lo social como lo cultural como lo económico que es fundamental porque nosotros en este momento tenemos una presa enorme de planes reguladores que no pueden ser revisados ni aprobados porque no tienen aprobación por parte de CETENA y ahora le agregamos CENARA y le agregamos la introducción de la variable biogeológica a la parte del CENARA ¿cuándo vamos a tener un plan regulador? tenemos esta presa ¿cuántos son los costos aproximados en este momento? nada más para que tengan una idea una empresa le planteó solamente por el estudio de los IFAS para el municipio de Zaratequí 80 millones de colones solamente para introducirle la parte ambiental todos estos planes reguladores del GAN en este momento están paralizados fundamentalmente porque no tienen en este momento la aprobación por parte de CETENA y por parte del CENARA entonces estos son algunos temas que que es muy difícil ver los diferentes tipos de retos que tenemos en 15 minutos nosotros voy a dejarles estos a ustedes porque aquí hacemos un resumen de las propuestas hay que mejorar la integración de la planificación regional con lo local hay que tener un marco operativo y por favor hay que tomar una decisión en materia de planes de ordenamiento territorial yo creo que que la consultorización y entregar esto a empresas privadas para que vengan a hacer planes de ordenamiento territorial ha sido uno de los problemas más serios que hemos tenido en este país nosotros creemos que hay que fortalecer a las instituciones fortalezcan a CETENA a CENARA a las municipalidades denle unos instrumentos denle unos insumos pero la planificación del territorio es una función del Estado que el Estado pueda contratar algunas empresas sí pero bajo la tutela del Estado que por favor que la planificación territorial no se vuelva un negocio bien muchas gracias a Leonel por su presentación y por ayudarnos con el uso del tiempo vamos a proceder a llamar entonces a los comentaristas a don Rodolfo Polizano a don Olman Rojas a don Santos y a don Tomás por favor para que nos acompañe bien les recordamos entonces tendríamos un espacio máximo de 10 minutos por cada comentarista si pueden hacerlo en un tiempo menor en buena hora así que arrancamos con don Rodolfo Polizano adelante por favor gracias gracias muy buenos días para todos muchas gracias por la invitación a compartir este rato acá y como el tiempo apremia pues yo básicamente empezaría diciendo que pues hemos compartido con don Leonel las preocupaciones que él expone aquí en muchos foros en muchas reuniones creo que pensamos que los problemas que él señala para este país pues son los los problemas que tenemos que enfrentar yo en estos comentarios si quisiera aprovechar y a riesgo de solo tener 10 minutos comentar algunas particularidades que tiene el turismo y las el tipo de planificación que hacemos en turismo en el país porque también eso también impone de alguna manera algunos retos hacia hacia el futuro y a ver si soy capaz en esos 10 minutos que todavía me quedan básicamente el turismo es una actividad que muy fácilmente uno lo ve es una actividad que tiene que enfocarse desde un punto de vista sistémico hay una gran demanda hay un sitio para que esa demanda llegue que se llama El Destino y en el centro una serie de servicios que articulan la demanda con el territorio básicamente el territorio es el lugar donde nosotros vivimos donde ocurren cosas pero es también el objetivo de los turistas tanto nacionales como internacionales y eso impone también una una restricción interesante porque en esa visión sistémica este país sigue un modelo de desarrollo turístico que es un poco un poco no es diametralmente diferente al modelo tradicional de desarrollo turístico que se ha desarrollado en el mundo entero básicamente el modelo tradicional de desarrollo turístico es que uno toma un territorio lo planifica lo modifica y lo ajusta a las necesidades de una demanda turística y se generan así polos de desarrollo turísticos y el concepto de planificación de un polo de desarrollo turístico fue muy común desde los años 70 hasta el presente se sigue utilizando así y así han nacido cantidad de polos turísticos en básicamente bueno en México en el Caribe en Cancún Huatulco Los Cabos Ixtapa Veracruz son sitios que son planificados turísticamente son pensados en función de una demanda Costa Rica sigue un modelo desde los años 80 que es un modelo distinto nosotros no adaptamos el territorio al turista es el turista el que tiene que adaptarse a lo que nosotros le podemos ofrecer por eso no seguimos el modelo de planear y planificar centros de turismo integralmente planificados sino que nos valemos y necesitamos y requerimos de la planificación que don Leoniel estaba mencionando para articular al turismo como una actividad más en el territorio porque además sucede una cosa particular los turistas que visitan Costa Rica tanto nacionales como internacionales no llegan y permanecen en un solo sitio no podemos planificar un solo sitio los turistas se desplazan en una ruta de 12 días de 12 a 13 días y recorren buena parte del territorio nacional con estadías de 2 o 3 días en diferentes sitios y la imagen integral que se llevan es de un viaje de 12 días por el territorio nacional no en un cantón no en un distrito no en un centro de desarrollo entonces eso nos impone desde el punto de vista de la planificación de la integración del turismo retos bien interesantes o sea no estamos hablando de planificación turística básicamente enfocada a sitios específicos del territorio sino una planificación integral sobre el territorio de manera que el turismo tiene que entonces que articularse en las propuestas de planes generales que hacemos de planes regionales y de planes reguladores tenemos que buscar la manera en cómo articular esa actividad y eso créanme es extremadamente complejo fíjese que cuando decía que tenemos un modelo distinto tenemos un modelo distinto al que se usa prácticamente en el resto de América Latina para hacer turismo bueno ya esto ha cambiado un poco pero muy diferente pensando en que el turismo se debe el turista se debe ajustar al territorio y la pregunta que yo lanzo es ¿y cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para tratar de controlar o regular lo que está pasando ahí lo que está pasando con nuestro modelo? la actividad turística está completamente liberalizada o fue completamente liberalizada en 1990 todas las leyes de control que existían sobre el crecimiento de la industria turística fueron quitadas y en su lugar se colocó a partir de una ley de protección efectiva del consumidor una ley una visión más liberal que nos dijo el mercado se va a encargar de regular lo que pasa con la actividad turística llevamos veintitantos años con funcionamiento de esa ley en este país usted puede poner un hotel y no tiene necesidad de pedir un permiso para construir un hotel o sea hay que sacar los permisos de construcción y tal pero no no hay ninguna restricción y así para cualquier otro tipo de industria turística la pregunta entonces es ¿cómo hacemos nosotros para mantener el modelo que nos interesa mantener un modelo de empresas pequeñas mantener un modelo de empresas más personalizadas ¿cómo hacemos para mantener ese modelo si no tenemos instrumentos de regulación que el país pueda utilizar? y le hemos dado vuelta a esto y una de las respuestas es lo hacemos a través de dos vías lo hacemos a través de la promoción turística tratando de traer al turista que es el que le interesa a este país pero la segunda y clave es que la otra herramienta que podemos utilizar es la herramienta de la planificación porque es a través de las regulaciones que hablaba don Leonel de esas regulaciones que tenemos que imponer en donde nosotros podríamos pensar en en controlar eso por un lado bueno y en la zona en la zona costera es igual pero es una zona en la cual hay particularidades bueno el tiempo no nos va a alcanzar para esto pero ¿qué es lo que nos ¿qué es lo que nos pasa en todo esto? yo ahí coincidía con con don Leonel siempre coincidió con él o sea creo que estamos demasiado o nos hemos metido y tal vez yo diría que tal vez hemos confundido que la aprobación de un plan es la aprobación de un documento y entonces nos peleamos en discusiones que se hacen eternas sobre un documento y entonces requiere cada vez más aprobaciones y más aprobaciones y ahora para que don Leonel se empiece a preocupar hay un grupo de gente que me comentó que están pensando en que deberíamos incluir una nueva además de Senara y de Setena uno de los problemas como el turismo es la radiación solar entonces que hay que hacer un estudio sobre la apertura de la capa de ozono para ver las irradiaciones como están pegando en nuestras costas para ver y eso lo tienen que hacer con especialistas de la NASA entonces entonces yo y un meteorito dice dice Leonel como porque nosotros mismos nos vamos enredando y como que nos da miedo aprobar esos planes tenemos planes reguladores costeros que llevan 10 años 10 años esperando poder lo vamos a aprobar y hay que regresarse 10 años esperando por un plan y yo voy en la mañana y tiene razón o sea es preferible tener un plan sobre el cual podamos trabajar que no gastarnos en discusiones eternas sobre propuestas de planificación sobre metodologías sobre papeles que al final de cuentas se convierten en esos papeles entonces yo un poco a manera de resumen pondría ese tema o sea la planificación es muy importante para el turismo no solamente per se como actividad sino porque la planificación es la herramienta por excelencia que nos puede permitir controlar el tipo de modelo de turismo que queremos porque no hay regulaciones económicas colocadas en el tintero que nos puedan ayudar o sea no tenemos más herramienta que las herramientas de la planificación entonces el turismo en Costa Rica el modelo de Costa Rica el modelo de turismo de Costa Rica es altamente dependiente de la planificación pero como no hacemos y no aprobamos los planes y no terminan de aprobarse el mundo sigue adelante y entonces el modelo se está reproduciendo a como el modelo a la dirección que un poco el mercado le está imprimiendo y ese es un reto que nosotros tenemos que asumir yo termino ahí ya con mis 10 minutos gracias gracias muy buenas tardes a todos y todas y gracias por la invitación a compartir con ustedes algunas ideas que también las hemos compartido con los compañeros del ICT del INBO y de CETENA y CENARA y algunas otras instituciones públicas con las cuales nos hemos venido reuniendo ustedes saben que el proyecto de Catastro es un proyecto que tiene como fin el levantamiento catastral para mejorar la seguridad jurídica del país nosotros ya tenemos prácticamente estamos concluyendo el programa tenemos levantados 52 cantones a lo largo de todo el país estamos en proceso de entrega de esta información al registro nacional y esto es un elemento fundamental para el tema de ordenamiento del territorio no solamente para la visión nacional sino la regional y la local tal como lo ha planteado don Leonel y don Rodolfo en la mañana de hoy además nosotros elaboramos un nuevo sistema de coordenadas que es CRTM05 para sustituir Lambert Norte y Lambert Sur con la idea de que podamos conectarnos al sistema CERDAS internacional con todas las calidades de clase mundial que esta materia exige y en ese proceso nosotros estamos colaborando con el IGN para que se logre articular además tenemos fotografía aérea que hemos entregado a algunas instituciones de escala 1.25 mil con ortofotos a 1.5 mil y un vuelo a 1.6 mil con ortofoto a 1.000 adicionalmente creamos un sistema nacional de información territorial donde algunas instituciones con las cuales hemos suscrito convenios ya han estado subiendo información y me refiero al INEC con el tema de censos en áreas censales y con datos sobre censos en donde uno puede ver en una base de datos articulada ya la cartografía con la información censal también se puede ver la información de las plataformas de valores elaboradas por el órgano de normalización técnica con apoyo nuestro igualmente el sistema nacional de áreas de conservación ha identificado también parte de esta información y la está subiendo al sistema que quiero decir con esto que ya hay tecnología de punta que este país tiene para mejorar la visión regional que no tenemos cuál es la situación que por la que pasa este país a mucha gente si bien es cierto don leonel y don rodolfo tienen razón que es esencial la planificación pero tenemos que tener claro una realidad la informalidad de este país en el tema de planificación territorial genera más ganancias que la formalidad y eso tenganlo claro por eso es que no hemos avanzado y no seguimos avanzando y desgraciadamente aquí hay algunas instituciones que se prestan para eso tal vez con la mejor intención pero con la pérdida del objetivo esencial que es tener planes reguladores regionales nacionales y locales ¿a qué se enfrentan algunas o a qué nos enfrentamos digo yo nos enfrentamos porque nosotros financiamos 26 planes reguladores con recursos del préstito de los cuales solo uno se ha aprobado tenemos 25 que están fueron digamos presentados a CETENA los índices de fragilidad ambiental y todos fueron archivados y les cuento esto porque igual si el IFA es archivado obviamente el INBU no puede seguir revisando el plan regulador ni el racional ni el local y menos el PEROT el plan regional de ordenamiento del territorio de Guanacaste que si ya lo puede y lo está revisando no lo puede aprobar hasta tanto no se tenga el IFA o el AFA aprobado a nivel regional y ¿qué es lo que tenemos? lo que tenemos es que la CETENA por ejemplo ha tomado la decisión de que el decreto o el decreto ejecutivo del 2006 se tiene que aplicar a pie juntillas tal como lo dice nada más para datos de lo que de lo que hablamos este decreto ejecutivo establece que el IFA tiene que elaborarse con 43 variables de esas 43 variables hay que hacerlas con información oficial de las instituciones públicas de esas 43 variables hay una información oficial de 16 se pueden elaborar 9 además pero hay que ver cuál es el procedimiento para oficializar eso no está establecido y hay que elaborar y hay 18 de las cuales no existe información para darles un dato se exige que se tenga todos los datos de la parte vulcanológica de la zona marítimo terrestre en los planes urbanos que hicimos de zona marítimo terrestre que fueron 14 hicimos la consulta a la red sismológica y les pedimos bueno dígame cuánto tiempo si se puede hacer si se tiene no no hay información ok cuánto tiempo y cuánto cuesta eso si podemos hacerla cuesta un millón de dólares y duramos entre 3 y 4 años elaborando entramos a los urbanos que es todavía más terrible en los urbanos hicimos un estudio de costos de los cifras para 7 cantones de Guanacaste y logramos determinar que el costo para hacer para producir las 18 variables estas de las cuales no hay información llegaba a 115 millones de dólares o sea todo el empréstito nuestro para producir eso y que además se duraba más o menos unos 40 años haciéndolo parece pero es así eso es lo que estoy diciendo y lo tenemos con datos porque además esto se lo hemos planteado a los ministros y al gobierno porque hay que tomar decisiones que era lo que planteaba aquí don Leonel hace algunos minutos y aquí la gente no le interesa tomar decisiones y creo que hemos llegado a un punto en donde ya la situación se ha vuelto inmanejable no solamente para el caso de los nuestros que ya nosotros terminamos y desgraciadamente se quedan las municipalidades con el tema en la mano sin saber hacia donde coger sino también están los proyectos que financió Prugam porque hay algunos que no tienen viabilidad ambiental otorgada y todos los que vienen Limón, Ciudad, Puerto ya nosotros le dijimos a la gente de Limón, Ciudad, Puerto ya tienen que resolver primero este tema si no eso va a quedar exactamente igual y los que están financiando Mideplan van a pasar por la misma situación hace rica lo están financiando etcétera etcétera y esto sí es una champa y desgraciadamente no es fácil abordar los temas interinstitucionalmente esto es una cosa que si amerita digamos una independientemente de la revisión de la legislación con la cual estoy de acuerdo que hay que hacerlo es urgente poder concertar a las instituciones y abordarlas integralmente lo hemos tratado de hacer porque aquí tanto Rodolfo Don Leonel los compañeros del Miva Mideplan hemos estado reuniéndonos con Don Alfio Piva desde hace como dos años y medio para tratar de sacar este tema y hasta la fecha no hemos avanzado en nada porque con el perdón nos gusta hablar mucho pero poco avanzar aquí los ticos no nos gusta tomar decisiones sobre todo cuando son complejas y cierro con esto Don Leonel decía ahora que la planificación debiera estar siendo elaborada por las instituciones públicas yo difiero del tema a mí me parece que las instituciones públicas tipo INBO ICT CETENA lo que debieran de estar es concentrados en establecer las políticas de ordenamiento del territorio y el sector privado poder participar de manera mucho más activa en la elaboración de las propuestas de planificación porque estas además tienen un alto contenido de participación porque así lo establece el manual del INBO de procedimientos del INBO y nosotros lo llevamos tal como se dijo el manual del INBO incorporamos no solamente a las municipalidades que son los abanderados de los planes sino a toda la sociedad civil articulada que es lo que sucede que en algunos casos y en el caso y termino de nuevo con esto en el caso del manual del INBO este hay es muy difusa la visión regional ¿verdad? nos fue difícil ver cómo articulamos lo nacional con lo local primero segundo no hicimos audiencia pública ¿verdad? que se supone que deben de hacerse bueno el plan regional no lo hicimos porque no sabíamos dónde hacerlo tampoco lo establece el manual ¿verdad? hay que articular la visión de las distintas posiciones que se tienen de regionalización en este país ustedes saben que hay varias no solamente la de Magieplan MEP tiene una MOP tiene otra el otro de Cuencas ¿cómo se articula eso? en eso hay que empezar a trabajarlo con mucho más meticulosidad creo que ahí sí vale la pena que el Estado haga una labor de mayor detalle para poder abordarlo con mucho más eficiencia yo con esto termino y agradezco la atención muy amables muy buenas tardes a todos y a todas es un honor estar aquí de parte de en representación de mi plan del área de planificación regional para compartir con ustedes algunos avances los avances que hemos tenido en materia de planificación regional desde el área en la que represento en colaboración con el área de análisis del desarrollo el área de evaluación y seguimiento y el área de inversiones entre otras creí más o menos tener una una definición un poco clara de lo que es el ordenamiento territorial como geógrafo pero con todo lo que he escuchado hoy por la mañana veo que es un para mí es un bicho tan raro es algo que se mueve algo tan dinámico como lo decía don Néstor y de verdad le veo tantas cabezas verdad una cabeza una que sale otra que se esconde entonces este es difícil verdad y creo que ese es el asunto nadie creo que nadie y ahora don Néstor nos recalcaba nadie dice que es fácil yo creo que es por eso que estamos en estos temas quisiera antes de disminuir un poco con el tema del que quiero hablar de la planificación regional dar un par de datitos que uno escucha este a nivel mundial se dice que somos 6 mil millones de personas somos mil millones de pobres este si pueden digamos hagan en un momentito el calculito para ver que porcentaje les da nosotros una reflexión muy general tenemos ya más de 20 años de estar patinando en un porcentaje que ronda el 20% de pobreza representado en su máxima expresión en las regiones en las regiones periféricas este uno cuando escucha esas cosas se preocupa un poco más tal vez de lo que siente que es la preocupación general este para para seguir con con el tema este de parte del ministerio de planificación al igual como se ha hecho desde su fundación cuando empezó como oficina de planificación regional y en la década de los 70 cuando se establecieron las seis regiones de planificación amparadas bajo el estudio técnico del doctor se han venido realizando otro otro tipo de esfuerzos que se ha retomado del gobierno anterior y que se siguió en este en ese sentido este en los temas de planificación de planificación regional este se han planteado los los siguientes que van muy de la mano con otros esfuerzos que se vienen haciendo a nivel nacional como lo es este la política nacional de desarrollo perdón la política nacional de ordenamiento territorial en la que hemos participado activamente con el MIVA hemos estado también trabajando con el INDER en el marco de la transformación de LIDA en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y otras este entre los elementos de diagnóstico regional que hemos considerado está la inseguridad ciudadana los altos niveles de pobreza principalmente en las regiones periféricas como lo señalaba regiones en las que ronda el 35% de pobreza como lo es la región Brunca la poca inversión que influye en la generación de empleo y aumento de ingresos la debilidad institucional en la toma de las decisiones y una deficiencia de infraestructura vial una desarticulación institucional que tiene que ver también con otro tema que hemos hablado que es la coordinación institucional que yo por lo menos me pregunto si nosotros estamos coordinando o estamos también haciendo que coordinamos porque si tenemos participación digamos si uno ve este foro aquí tenemos participación entonces donde están los acuerdos a los que llegamos verdad donde está la aplicación de los acuerdos lo señala don Olman hemos trabajado en los mismos temas pero hay algo en lo que no no se ve en el territorio no se ve en las regiones como mencioné antes bueno en la planificación regional se inicia en la década de los 70 con base como una respuesta a las desigualdades y la falta de acceso a oportunidades básicamente presentadas en las regiones periféricas y en esto el país se divide en seis regiones que con pequeñas modificaciones aún se mantienen y están parados en el decreto 16.068 de 1985 que establece la región central como regiones periféricas la región Huetar Caribe que es la provincia de Limón la región Chorotega provincia de Guanacaste completa la región Huetar Norte región Pacífico Central y la región Brunca qué limitaciones se han detectado que hubo en ese proceso inicial había una ausencia de una política nacional de desarrollo regional unas restricciones en el gasto público una ausencia de instrumentos de seguimiento y evaluación un planteamiento regional sin eco en el ámbito de las instituciones del nivel nacional y qué coincidencia parece parece que se mantienen parece que no que han habido avances pero que se siguen manteniendo entonces este recientemente desde el gobierno anterior a la fecha se han venido retomando este y se ha dado este como un nuevo reposicionamiento de Mideplan de Mideplan en las regiones porque no solo es Mideplan las instituciones la población se siente se percibe la necesidad de una mayor presencia de Mideplan como el ministerio rector en el tema en el sistema de planificación nacional en ese sentido este nuevo reposicionamiento de la planificación regional de Mideplan se tiene como objetivos que es dirigir y coordinar los procesos integrados de planificación y desarrollo regional de todo el proceso de las instituciones a nivel local a nivel sectorial y estableciendo enlaces con con la empresa privada promoviendo promoviendo este acuerdos este también entre las instituciones públicas este consecuentemente se espera también fortalecer la capacidad para incidir en la transformación económica y productiva social en las diferentes regiones del del país ¿cuáles son los principios que nos orientan? tenemos como principios orientadores el desarrollo humano sostenible inclusivo con equidad territorial y la pertinencia cultural participación ciudadana concertación y transparencia y confluencia de las políticas nacionales y con las demandas territoriales la la estructura como mencioné anteriormente se mantiene con las seis regiones establecidas en el decreto 16068 siendo la capital de cada una de estas regiones la ciudad principal como es el caso de la Huetar Norte ubicada en la ciudad en Ciudad Quesada en el caso de la Huetar Caribe es Limón en el caso de la Pacífico Central Punta Arenas la Brunca Pérez Celedón y la central se atiende desde las oficinas centrales ubicadas en San José este acciones acciones que se han dado en el en el en el gobierno actual y las funciones tenemos se han se han hay formulaciones de planes cantonales de desarrollo humano local con la participación de la sociedad civil en esto se ha trabajado se ha apoyado a los diferentes cantones en la formulación no solo de planes de desarrollo humano local sino también de planes reguladores este la pues ya este la articulación del sector institucional con los gobiernos locales aquí nada más quisiera digamos señalar un poquito que don don leonel mencionó de que los cc no están funcionando nada más quisiera a manera de corrección decirle que si tenemos más de un cincuenta por ciento de cantones a nivel nacional que ya tienen constituidos los cc y que verdaderamente están se está trabajando y se reconoce como un esfuerzo de articulación entre lo municipal y lo y lo propuesto por las instituciones del estado presentes en el cantón básicamente este sería serían estos temas con los que hemos trabajado tenemos muchísimos temas más con los que hemos venido coordinando y desde mi plan seguimos trabajando con el INBU con el MIBA para hacer posibles que los planes que estemos construyendo hacer los operativos y ojalá en un menor en un plazo mediano un poco menor al propuesto podamos tener verdaderos resultados a nivel nacional gracias bueno muy buenas tardes muchas gracias por la invitación yo vengo representando a un equipo técnico muy valioso que desde el Instituto Tecnológico de Costa Rica está trabajando con el Ministerio de Vivienda y con el INBU en consolidar la actualización del Plan GAM en el plan que llamamos Plan GAM 2013 bueno yo quisiera arrancar señalando los grandes retos que en ordenamiento territorial tenemos al frente este los desequilibrios en un territorio es decir cuando acumulamos crecimiento producción desarrollo población en una zona y tenemos otras zonas con bajos niveles de desarrollo y eso eso lo podemos ver porque existen índices de desarrollo humano porque existen indicadores claros al respecto nos marcan señales de alerta muy claras de que necesitamos factores de corrección y ahí es donde entra en valor herramientas como el PENOT como el Planot como el Plan GAM son factores de corrección de un principio básico del ordenamiento del territorio y de la regionalización que es el equilibrio en la Gran Área Metropolitana según los datos del Censo de 2011 decreció sustancialmente su crecimiento demográfico y el crecimiento sustancialmente alto con porcentajes tres, cuatro y hasta cinco veces más altos de población se está dando fuera de la GAM se está dando en la región Chorotega se está dando en el Pacífico Central se está dando fuera de la GAM la población urbana pasó de un 59% en el 2000 a un 73% en el 2011 ¿qué quiero decir con esto? que tenemos al frente tres grandes retos muy concretos uno estamos creciendo fuera de la GAM dos este crecimiento es básica y eminentemente urbano y tercero empezamos a encontrar una mezcla de entornos rurales y urbanos a los cuales también tenemos que afrontar el reto de planificarlos entonces aunque la GAM mantiene un peso predominante y de mucha importancia a nivel nacional tenemos que empezar a pensar en diseños territoriales descentralizados en donde nuestras ciudades intermedias y pequeñas que tienen todavía la posibilidad de ser intervenidas a tiempo puedan concentrar todas las acciones que merecen y ahí creo yo que justamente esta visión que planea el planot el penot y el planot entra a tener un valor enorme y entra a generar un primer paso muy importante después después de los retos entra el segundo componente que es la ejecución la ejecución de todos estos retos cómo intervenirlos y efectivamente la revisión de leyes y normativas es un aspecto muy importante pero yo no creo que sea la panacea yo no creo que nuevos marcos nuevas leyes nos garanticen nada especialmente si consideramos que hay artículos completos y leyes completas que no hemos utilizado en años que muchos países las están implementando ahora como novedades y nosotros las tenemos desde 1916 o desde 1968 hablo por ejemplo del capítulo cuarto de la ley de planificación urbana todo el componente de contribuciones especiales hablo de la ley 74 sobre construcción de obras de interés público y podría mencionar otras entonces más que marcos legales o normativas nuevas necesitamos estructuras modernas de gestión y ahí entra una palabra que tiene mucha vigencia actualmente que se llama gobernanza la gobernanza es la capacidad de eficacia de calidad y de coordinación que tienen los municipios y el gobierno central para lograr términos y acciones y les voy a dejar dar un ejemplo muy concreto hace año y medio hace dos, tres años trabajamos fuertemente en el proyecto intersectoriales duramos casi año y medio impulsando esa propuesta con trabas legales con problemas con inconformidades no se pudo y recientemente en 15 días se implementaron tres lo que no se pudo hacer en 15 meses se hizo en 15 días se necesitaron normas normativas eran las mismas leyes los mismos marcos legales la misma estructura regulatoria pero ante una crisis ante una crisis de movilidad y ante una crisis de vialidad se sentaron los actores se sentó el sector privado se sentaron las autoridades y se pusieron de acuerdo y se implementaron y con mucho éxito entonces yo el mensaje que quería darles es que necesitamos concluir lo que tenemos pendiente nosotros hemos hecho un gran esfuerzo integrador objetivo participativo por tomar lo mejor que se ha desarrollado en Perugán en Podgam por trabajar directamente con los municipios y convertir eso en una herramienta a la cual hemos incorporado un espacial énfasis en la gestión en la operatividad en la aplicación para poder concluir con este tema tan importante la GAM y seguir con todos los retos que tenemos que son cinco regiones más en el país y un eje interoceánico entonces este yo creo que el el Planot y el Penot es un avance muy importante que tenemos que aprovechar para seguir con esos retos grandes que estoy seguro que podemos afrontarlo con la capacidad de país que tenemos bueno muchas gracias a todos los caballeros que nos han acompañado esperamos que en las próximas vayamos a que vayamos a tener un poquito más de equilibrio que es muy importante obviamente por razones de tiempo no voy a a detenerme a hacer un resumen creo que cada uno y cada una de las que estamos aquí hemos recogido diversos elementos lo único que quisiera apuntar es que estamos conscientes de que este es un proceso de diálogo un proceso de discusión que las instancias que están organizando este evento la ven como un punto que debe tener seguimiento es decir estamos conscientes de que estos son temas muy profundos muy complejos que requieren espacios de diálogo y que para eso implica metodologías en las cuales tengamos más espacios para preguntas para respuestas para observaciones hemos conversado con los compañeros y compañeras que están organizando este evento y lo hemos visualizado como parte de un proceso que continuaremos el próximo año y que aquí hoy básicamente tendremos algunos insumos para esa discusión que tendremos con mayor profundidad y con metodologías más participativas así que quisiera recalcar esto porque no es el interés de que simplemente tengamos un espacio donde vengamos y escuchemos sino que es un punto para cerrar el año por lo menos desde el punto de vista de este tipo de actividades por parte nuestra pero que continuaremos esperamos con ustedes en febrero o marzo que se están programando otros encuentros de verdad muchas gracias a los señores invitados y para no dar el pase a la coordinación vamos a proceder desde acá a invitarlos al almuerzo que tenemos dos estaciones me indican uno acá saliendo a mano derecha a mano derecha mía y otro aquí atrás de nosotros y nosotras nos veríamos santitos de las dos muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.